Sentimiento Johnny Heavy Towns Marco Puma Me domina con sus besos Soy esclavo de su piel Pero con un solo hombre Ella no se siente mujer A simple vista una dama Con un toque de maldad Yo también dormí en su cama De allí no logré escapar Con ese cuerpo de diosa Hecho pa' brindar placer No pudimos resistirnos Al no beber de su miel Ambos caímos rendidos Presos de su desnude Mi antídoto y veneno Tú eres dueña de mi ser Si desearla es pecado En su infierno voy a arder Ante todo es una dama Con un toque de maldad Y es testigo fiel su almohada Que fui por mi voluntad Desnuda Viendo que su cuerpo suda No se sorbaba la ropa Para así tocar su piel Desnuda Ella nos llevó a la luna Nos dijo una mil mentiras Y accedimos a creer Desnuda Pero vida solo hay una Si la perdemos por ella No le llamamos perder Desnuda Nos domina eso No hay duda Somos presos de su cuerpo Esclavos de su placer Machatero Tócalo a Javi Dímelo Marco Dímelo Johnny T-Q-S Y ahora Sentimiento Y nos engañó a los dos Bandida Ay 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 Gracias.